¡Gracias a Dios! Hoy les tenemos un sancocho típico de aquí de la costa atlántica Y pues a nivel nacional aquí en Colombia se hace esta comida pero con diferentes tradiciones Pero aquí en la costa atlántica vamos a presentarles como se prepara el agiaco de carne salada Un agiaco costeño de carne salada nada más señores Los ingredientes que lleva este sancocho es el más importante que es la carne salada señores Esta carne salada, punta gorda Esta carne salada, esto se deja salar por varios días en el sol Se pone en el sol por varios días y por dos o tres días con buena sal Y luego ya cuando vamos a prepararla es que la metemos aquí en agua Ya está completamente lavada esta carne y ya se ha lavado como dos o tres veces Entonces es que la vamos a... ahora la picamos para echarla a la olla Pero ya está completamente... se le saca un poco la sal Ya está limpia Es lo más importante lo que vamos a utilizar aquí en este sancocho Aquí hay 14 libras de carne salada Bueno, seguimos con los otros ingredientes Aoyama Ñame La yuca como todos la conocen aquí en la costa Cilantro Cilantro Aquí pimientón verde Aquí pimientón rojo Mazorcas Apio Cebolla larga Cebolla corta Plátano amarillo que también es importantísimo en este sancocho Y plátano verde Zanahoria Papa Y un par de aguacates que van con el arroz blanco Repollo Y señores para empezar esto vamos a empezar primero a picar la carne La carne hay que hacerla a pedacitos Y luego enseguida echarla a la olla porque la carne es un poquito durita Entonces empecemos con la carne señores Vamos a echar la carne señores La carne va de primero por lo que De pronto está un poquito durita y ya va cojando ahí Primero que se echa es la carne Esto está hirviendo Sacamos aquí un poco las impurezas Que están aquí en la olla Echamos plátano verde y mazorca Listo familia Plátano amarillo Yucca Papa Quiñame Quedar bien espeso como si fuera una mazamorra Casi parecida como si fuera la mazamorra de plátano Tiene que quedar así de espesa Por eso ya bastante verduras Y hay que estarlo meneando bastante Para que se espese bien Y ahorita más luego Porque ya se más que ya empiece otra vez a hervir Se le echa el azúcar Esto lleva azúcar señores Ese es el ayaco de carne salada Con azúcar Queda dulcecito Queda rico Pero esto le falta todavía Tiene que especiar Tiene que seguir Señores que elegancia Mira esa espesura Mira como hierve esto Parece mazamorra Así es que tiene que quedar El ayaco de carne salada El ayaco costeño de carne salada Es el ayaco que se prepara aquí en la costa En la costa atlántica Aquí en Colombia El ayaco bacano Es el ayaco Ya son riquitos Mira La carne Ahí tiene la carne Mire señor Esto está ahorita Vamos a dejarlo aquí 15 minutos más Esto hay que seguirlo meneando Para que empece más Esto tiene que quedar bien espeso Y ahorita se le echa el azúcar Ya cuando va estando Que se le echa el azúcar Miren que sabrosura Que dura Ya estaba empacado Ya estaba aquí El zancocho Le falta lo más importante Le faltan las azúcar A su gusto A su gusto Señores Vengan a azúcar ahora sí señores el que no le guste con azúcar pues le hecha azúcar saca su parte, su porción aparte y listo pero esto va a acabar con azúcar esto es bacano con azúcar yo creo que le da gusto a esta vaina queda delicioso me lo agotero señores queda esta espesura está espeso este es Sancocho bueno señores este es Sancocho ya está ya está listo para servir nuestros colegio aún no es el que nos queda es un colegio aún no es el que nos queda es el que nos queda es el que nos queda y mi familia gracias a ustedes no estén por aquí vengan a probar este tachyaco de carne salada tachyaco costeño de carne salada grande elegancia grande elegancia grande elegancia elegante elegancia esa de san con a mi no le cabe más nada señores el delegante de san con el famoso tachyaco de carne salada se acompañan con arroz blanco y aguacate un vaso de piñeta amarillo señores para que más bueno y llegó el momento de comer ahora sí vamos a servir a todos los invitados para comer como aquí en la mesa hay que acordar de carne salada hay que acordar de carne salada madrigal líder líder en sintonía madrigal que no 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 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 19 20 17 18 18 18 20 20 20 20 20 20